Ese momento en el que llegas al casino Ese momento que te dan el ticket del torneo Ese momento que te sientas por fin en la mesa Ese momento que besas Ese momento que trucheas Ese momento que te funciona un farol Ese momento que haces un gran col Ese momento con tu gente Ese momento que ganas el bote Ese momento que subes puestos en la clasificación Ese momento del heads up final Ese momento que conquistas la gloria Y todo cobra sentido El póker está lleno de sensaciones maravillosas Y momentos personales únicos Disfrútalos en el mejor sitio para hacerlo Disfrútalos con nosotros